Nuevamente, bajo el ojo electrónico de un establecimiento comercial en la zona céntrica de Ocaña, se evidencia el momento en el que dos hombres ingresan al local a observar diferentes prendas de vestir para, al cabo de unos minutos, luego de que las empleadas son distraídas, lograr su cometido. En las imágenes se observa cómo los hombres buscan diversas prendas con una de las empleadas. Según las informaciones dadas por los propietarios del establecimiento, uno de estos entra al vestir para, de manera ágil y sigilosa en cuestión de segundos, subir la bota del pantalón y en cada pierna guardarse un jean, mientras que el segundo presunto ladrón despista a las mujeres fuera del vestir. Luego, una vez más y en diversas oportunidades, realizan la misma acción, para al final lograr su objetivo, robando en definitiva seis pantalones del local comercial. Una vez más, los comerciantes son víctimas del accionar delictivo que azota al municipio de Ocaña.